Vamos a hacer una perrequía juntos y bueno, vamos a hacer un tema que nadie conoce, que lo inventamos de ella y que lo ensayamos por WhatsApp. Yo estoy segura que todo va a entrar. Para que todos los que hagan realidad, para que cada vez se hagan realidad, para que el mundo sonríe a los peores, para que abra la puerta a los extremos. Yo estoy segura que un cielo sonríe a los cantores, para que llevan semillas de amor, para que andones los campos de tu amor, para que cantes con más directa frase. Es Navidad de los tijitos, hazle un todo, hazle, hazle, por fin, 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 hazle